hola hola bienvenidos a todos hoy vamos a tener un vivo diferente un vivo para poder informarlos les agradecemos a todos que estén con nosotros es una charla que después va a poder quedar en va a quedar grabada así que todos van a poder verla incluso poder pasarla a otros y si lo necesitan y bueno vamos a agregar ahora al doctor santiago de cirugía pediátrica y él va a estar con nosotros en este vivo les quiero comentar que este proyecto nació de un grupo nuevo que hay en la fundación hospitalaria que es un grupo de telemedicina hola santi hola caro como estás me escuchás bien te escucho perfecto y un poquito de ruido de fondo pero nada más sí 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 de repente se me llenó el café perdón son las cosas de la de la de la medicina de hoy estar en todos lados y que esté todo cerrado sí por supuesto no no tengo una buena imagen creo que a ver bueno parece que santi tiene algunos problemas de fondo pero ahí te veo santi ahora te estoy viendo ahí me estás viendo bien caro ahí sí ahí sí se me acana yo perdón estaba con la cámara para el otro lado ah pero estás en un lugar en la naturaleza al aire libre como corresponde a la pandemia estoy estoy acá sí respetando las normas de del covid separados a metro y medio de todos muy bien vos me estás viendo bien caro les estaba contando sí les estaba contando a aquellos que se están uniendo que que esto bueno es un proyecto nuevo el grupo de telemedicina que en realidad es poder este grupo nació para poder informar a los papás a los pediatras y que les damos la bienvenida a todos y que estos vivos se van a dar cada cada dos semanas es decir cada dos semanas vamos a tener estos vivos el próximo va a ser de problemas respiratorios o pandemia ahí se te volvió a dar vuelta la cámara y en realidad que invitarlos invitarlos porque el objetivo de esto es informar es que poder mantenerlos informados de todo lo que hacemos en la fundación hospitalaria y bueno junto con vos que representás al grupo de de cirugía pediátrica que trabaja en la fundación hospitalaria nos pareció súper interesante invitarte ya que sos parte del grupo muy prestigioso y nos pareció que queríamos invitarte así que por eso bueno mil gracias mil gracias por la invitación la verdad que está buenísimo a ver me parece que esta es una de las nuevas herramientas que estamos inventando para poder comunicarnos con nuestros pacientes que a ver esta pandemia nos creó un espacio entre médico y paciente que no debería existir entonces es la única forma o la forma que estamos encontrando de de poder ubicarnos de vuelta al lado del paciente de vuelta al lado de las familias de vuelta al lado de los padres porque bueno lo necesitamos lo necesitamos nosotros lo necesitamos lo necesitan ellos sí por supuesto y además como como dijiste esto de de la asistencia virtual de los pacientes es muy interesante que también en cirugía se puede porque porque nosotros vamos a empezar la semana que tiene con el proyecto de atención virtual de todas las cirugías y también cirugía está incluida entonces digamos que hay un montón de diagnósticos obviamente que uno no puede revisar una herida pero sí un montón un montón de diagnósticos se pueden hacer a través de telemedicina en la pantalla y bueno este también es algo que nos gustaría contarle a la gente pero bueno no es que sin duda o sea sí por inercia lo tuvimos que hacer muchos y bueno yo quería contarles también que Caro es una de las encargadas de escribir todos los protocolos de seguridad todos los protocolos de seguimiento todos los pacientes dentro de la fundación hospitalaria por eso la verdad que esto va a ser un ida y vuelta de preguntas porque justamente me encantaría tengo 10 millones de preguntas para hacerte para que la gente nos pueda entender bueno en realidad nosotros ya corregime vos Caro pero nosotros ya estamos haciendo además de la telemedicina estamos haciendo consultorio en vivo ¿no? ¿cómo estamos haciendo? para cuidar al paciente para cuidarnos nosotros sí se están haciendo consultorios en vivo con una diferencia entre pacientes también de 20 minutos todos los protocolos que no están tomadas de lectura al ingreso tienen manos todos los pacientes programados ingresan por un sector específico no ingresan por un sector de guardia a nosotros nos favorece un montón todos estos protocolos para poder seguir atendiendo exactamente igual que antes de la pandemia es decir nosotros tenemos todas las normas para darle la mayoría al paciente es que sí sin duda o sea el paciente acá sigue siendo lo más importante perdón a todos que me tengan que tocar la mano pero es tratando de que el sonido no llegue al micrófono sé que el COVID no me sí, sí, sí hay mucha gente no me esperaba les pido disculpas a todos pero estoy tratando de tapar el micrófono para que no entre tanto ruido en el micrófono por eso me toco la cara que no deberíamos tocarnos la cara deberíamos lavarnos las manos por suerte ya me las lavé como cuatro veces desde que llegué hasta este lugar así que es importante eso seguir lavándonos la cara como dice Caro o sea estamos diseñando el hospital de tal manera que sea seguro para los pacientes para nosotros para los padres para todos y otra pregunta Caro porque me han preguntado muchos padres qué pasa tanto en el consultorio como en el piso los padres pueden seguir estando con los con los pacientes hay en algún momento donde el padre no puede estar al lado del paciente el único momento que el padre te pido que vas a decir que con mucho ruido el único momento que el papá puede estar en ese momento quirúrgico pero tanto tanto la cirugía es programada exacto sí hola soy Julieta Morel gracias todos de paso vamos saludando porque aparecen padres de pacientes de sus años me parece sí lo que pasa es que te contaba que el papá puede ser un papá con un todo pero siempre cuidando el bien el bien el bien que está con papá a ver si me cambio de lugar permiso sí porque creo que tenés algunos niños hablando de pedir que hay pandemia de COVID que están haciendo que están haciendo ahí estamos mejor no los eches un poquito mejor una de las preguntas que nos está pidiendo es por ejemplo una cosa es para cuántos se están programando las cirugías si estamos teniendo problemas cada 10 de las 2 semanas las cirugías de urgencia por supuesto en el momento exacto exacto estamos tratando a ver la cirugía de urgencia obviamente no se puede no se puede hisopar en el prequirúrgico los o sea se trata según clínica y todos los pacientes están operando como si fueran COVID sí no es que no es que los aislamos pero nosotros nos protegemos y los protegemos a ellos para que para que esto se respete sí fíjate Santi si hay algún al tipo subsuelo para a ver espérenme perdón entonces te esperamos si querés te acompañamos mientras vas caminando bueno vamos vamos a cambiar la sede está muy bien cambiamos cambiamos la sede Santi la verdad que por eso es por eso en silencio pero Santi estaba operando estaba operando y bueno y se estaba porque el grupo de cirugía donde es Santi trabaja en varios centros estaba operando y bueno se le hizo un espacio para poder hacer este vivo la verdad que gracias a Santi lo que les queremos decir hay mejoro mucho ahí estamos mejor bien que bueno perdón perdón a todos entonces estamos hablando bueno diferentes 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 cirugías les quiero decir es que estamos dando con los tiempos perfectos que las que se están autorizando la cirugía entre 15 días aproximadamente 10 días sin ningún sin ningún problema que la cirugía electiva está autorizada y por supuesto la urgencia pero la electiva también está autorizada y en la fundación hospitalaria también tenemos todos los recaudos desde desde que se interna en quirófano por supuesto y una vez que el paciente termina la cirugía todos todos los protocolos para para poder cuidarlos después dice dice acá dice Betu Jiménez dice mi hija se operó el 2 de marzo y no volvimos al control cómo se está manejando la parte importantísimo en realidad tienen que venir a control eso lo hablábamos con Santi ayer tienen que venir a los controles los controles pueden ser presenciales o virtuales a partir de la semana próxima pero si es necesario seguir a los a los controles ya sea de pediatra o de alguna especialidad quirúrgica no y también a ver a todo tipo de controles con el pediatra de cabecera si tenemos patologías que estamos pateando pacientes con hernias pacientes con fimosis es importante que nos podemos nos podamos hacer un huequito sabiendo que tal vez una primera una primera entrevista se puede hacer por vía virtual por vía digital y una segunda entrevista ya con todas las cosas un poco más masticadas se puede hacer por vía presencial y ahí sí obviamente una hernia uno no lo puede es muy difícil diagnosticarlo por vía virtual pero si se puede explicar la patología y ya en una segunda entrevista poder cerciorarnos hacer diagnóstico se puede en realidad vía virtual se puede adelantar muchísimo se puede incluso conocer a los papás que los papás nos conozcan que los papás sepan quién es el cirujano todo eso es un gran avance de la virtualidad y en una segunda instancia poder revisarlo y acá nos nos hacen otra pregunta que dice cómo se hacen los estudios en época de pandemia los prequirúrgicos la fundación hospitalaria para que los pacientes no tengan que venir muchas veces tiene por ahora los días jueves que va a aumentar de acuerdo a la demanda es un consultorio prequirúrgico entonces vos venís un solo día y te hacen todo te hacen la evaluación cardiológica el laboratorio te ve el pediatra entonces en un solo día haces absolutamente todos los estudios prequirúrgicos sin necesidad de volver es que esa es una de las cosas buenas que llegaron claro mira Silvana dice vía virtual podemos charlar todos juntos dice es verdad si me ha tocado no pero está muy bueno de muchas cosas a ver estamos nosotros en fundación hospitalaria tenemos un centro de seguimiento de pacientes constipados y con incontinencia y estamos haciendo sesiones virtuales invitando al pediatra de cabecera invitando al padre hay veces que los padres están divorciados y pueden estar los dos al mismo tiempo en la consulta la verdad que nos está dando una versatilidad y estamos aprendiendo a usar un montón de herramientas que nos están facilitando las cosas de muchas formas si por supuesto y además que la virtualidad creo que vino para quedarse y creo que eso también es muy bueno es decir que va a ser una herramienta más y también de la fundación hospitalaria y vamos a ver otra pregunta más Santi que dice como es el acompañamiento de los papás yo recién lo dije el acompañamiento puede estar un papá o tenes en realidad es uno solo antes eran dos por el tema de los protocolos los profesionales se cuidan un montón con protocolos se cubren se llama el equipo de protección personal se cubren bueno acá tengo parte de ese equipo bueno para que sepan nosotros nunca operamos sin una de estas sin una máscara de protección facial total por ejemplo pero también siempre debajo de esa máscara le agregamos el barbijo quirúrgico y un barbijo N95 que en este caso también lo tengo en la mochila pero porque tengo uno nuevo el otro ya lo tiré pero siempre estamos protegidos de muchas formas obviamente no nos damos la mano que la verdad que lo extrañamos un montón pero no nos damos la mano y tratamos de hacer la entrevista hasta que el paciente se quede sin dudas pero siempre tratamos de aprovechar mucho la consulta virtual justamente para evacuar todo tipo de dudas para dar todo tipo de órdenes y después la consulta presencial para ir más al grano y hacer el diagnóstico poder evacuar las últimas dudas conocernos cara a cara pero tratando de que eso sea un poquito más reducido de repente bueno y después además de los cuidados como dice Santi los cuidados se toman en todos los quirófanos todos los profesionales nos cuidamos muchísimo y cuidamos a su vez muchísimo a los pacientes digamos yo la otra vez hablaba con padres que les decía es mucho más seguro estar en un sanatorio por todas las medidas que hay de cuidados que quizás ahora te contagias COVID como es la principal preocupación de los papás fuera de los sanatorios y no dentro entonces dice acá una de las mamás dice ¿cómo evitan cruzar pacientes COVID? la verdad que en pediatría tenemos muy pocos con aquellos que van exponiendo la cirugía tenemos diferentes entradas como yo les explicaba hace un ratito hay tres entradas en Fundación Hospitalaria por un lado ingresan los pacientes que van a cirugías programadas por otro los pacientes de guardia todos están en habitaciones independientes todos están el paciente el nene con el papá todos en habitaciones individuales y después hay protocolos desde las enfermeras personal de limpieza los médicos todos tenemos protocolos y nos vestimos de determinada manera para poder estar con ellos así que quédense tranquilos que se mantienen completamente aislados los pacientes sanos que van a una cirugía como aquellos que tienen COVID que recalco en pediatría son realmente muy pocos estos que tienen COVID Santi te hago una pregunta ¿cómo es? sí decime no que decía mismo dentro del traslado del paciente cuando hay un paciente COVID o un paciente sospechoso de COVID se toman muchas más medidas o sea no solo en la internación sino que tenemos cuidado hasta en el traslado de ese paciente que no se cruce en el pasillo con otros pacientes que no lo son sí por supuesto y además también es muy importante y me parece que hay muchos papás conectados que yo quiero dejarles un mensaje que es los pacientes pediátricos tienen que ser operados por cirujanos pediátricos es decir ustedes cuando acérquense a un centro como la Fundación Hospitalaria que tiene todas las especialidades y tienen cirujanos pediátricos así que de la mano de esto Santi te quería preguntar cómo es la cobertura del grupo de cirugía pediátrica en la Fundación Hospitalaria y nosotros tenemos o sea nuestro equipo trabaja de diferentes formas por un lado tenemos grupos altamente especializados tenemos un grupo que se dedica a las malformaciones torácicas otro a las malformaciones bueno a la constipación en la incontinencia como hablábamos antes a los trastornos de sudoración tratamos de subespecializarnos pero además todos los días uno de nosotros está de guardia lo que se llama guardias pasivas o sea no estamos en el hospital ya que eso nos requeriría una mayor exposición sino que por cada paciente nos llaman y trabajamos en equipo junto con los pediatras para el diagnóstico del tratamiento de los pacientes obviamente hay cosas que vamos a tratar por vía telefónica hay cosas que vamos a ir presencialmente y hay cosas que van a requerir cirugía no siempre terminan todos cirujano no es sinónimo de cirugía sino que cirujano es una especialidad médica y nosotros trabajamos en equipo con los pediatras haciendo diagnóstico y tratamiento pero lo más importante lo que estás diciendo es que en la fundación hospitalaria el grupo de cirugía pediátrica presta atención las 24 horas los 7 días 24 por 7 entonces también eso es una es algo muy importante en la institución y además consultorios de todas las especialidades quirúrgicas y también de cirugía pediátrica pero bueno vuelvo a repetir a todos los papás que nos escuchan que es muy importante que al paciente pediátrico lo espere un cirujano pediátrico nosotros luchamos mucho por esto y es muy importante y una de las preguntas Santi que nos dicen acá es que cuidados extras necesitamos tomar los días previos a la cirugía yo creo que va un poco de la mano de los protocolos COVID en la fundación hospitalaria 48 horas antes a los pacientes programados les hacemos la prueba de COVID a partir de ahí por supuesto que deben quedarse aislados y después está todo el baño pre quirúrgico que va a depender de cada profesional como lo indique y cuando lo indique ¿verdad? Exacto sí nosotros en general siempre indicamos los baños pre quirúrgicos dos días antes y los ayunos que ya hicimos otros vivos dedicados a eso también Sí acá la doctora Alejandra Lafon la jefa de pediatría dice excelente equipo bueno después 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 le vamos a dar un abrazo no le podemos dar la tenemos que saludar de lejos a Alejandra unos chocolates le tenemos que dar y también destacar que el servicio de el servicio de pediatría de la fundación hospitalaria tiene un apoyo digamos incondicional a todos los pacientes quirúrgicos y me parece que eso también es muy valioso una pregunta muy buena que hicieron que también la pasamos es ¿cómo hablar a ver Santi mirá ¿cómo hablar con los niños antes de la cirugía para que no tengan miedo? Bueno eso es muy interesante de hecho en el grupo de cirugía tuvimos un vivo con la gente de Aigle que a ver lo que hablamos es siempre tratar de evacuar todas las preguntas que tenga el paciente y los padres nosotros los cirujanos pediátricos tratamos con dos pacientes al mismo tiempo uno es el enfermo que es el paciente y otro es son sus padres que también son pacientes nuestros y nosotros también estamos para ellos y para evacuar todas sus dudas porque a ver yo siempre insisto que el paciente que vamos a operar se lleva a la parte más fácil porque va a estar dormido va a estar anestesiado sin dolor y eso no es tan difícil la parte más difícil se lo llevan los padres que tienen que estar esperando del otro lado de la puerta sin anestesia y eso hasta ahora no inventamos una anestesia para padres en la sala de espera y es muy difícil tenemos a los abuelos que están súper preocupados y que ahora con todo esto de la pandemia los abuelitos ya no pueden venir más o sea acompañarlos también tenemos eso pero me parece que lo lo perdón Santi lo fundamental no como preguntaba recién es acompañarlos desde la verdad es decir a veces hay palabras que uno no hay quizás decirle como te voy a operar te voy a abrir o algo así pero sí decirles la verdad que vos lo que vos lo podés curar que le tenés que hacer una ventanita pero bueno yo creo que al paciente pediátrico no puede venir a al día de la cirugía sin saber que lo que vamos a hacer claramente sí coincido coincido 100% sí y llegado el caso también podemos podemos acceder a lo que es la la psicoprofilaxis hablar con fundación sí no sé si le cortas Santi pero hablar con fundación a iglesia se te cortó justo Santi seguimos seguimos fundación está cortando un poco sí fundación a iglesia es una fundación que trabaja en la fundación hospitalaria y da asistencia no solo a los pacientes crónicos sino también a aquellos pacientes que tienen alguna dificultad o miedo previo a la cirugía se hace durante un mes un encuentro semanal con el con el niño y con la familia y eso digamos se le da apoyo y contención para llegar al día de la cirugía así que bueno tenemos un montón de herramientas en fundación hospitalaria para para poder asistir no solo no solo al niño sino también a su familia porque como decías vos Santi tenemos varios pacientes no solo al niño sino que también tenemos a los papás a los abuelos y bueno en un momento vos me contaste acerca de diferentes especialidades se está sumando más gente y sería interesante que las vuelvas a repetir ¿qué especialidades en la fundación hospitalaria subespecialidades dentro del grupo de cirugía pediátrica tiene la fundación hospitalaria? bueno que justamente nosotros llamamos a su especialidad a los equipos especializados en algo no tenemos una persona que hace cada cosa sino que tenemos equipos de personas que trabajan en conjunto para mejorar un tipo de patología por ejemplo el equipo de prenatal el equipo de prenatal obviamente está Lucía Toselli como parte de nuestros cirujanos pero obviamente está la gente de neonatología la gente de obstetricia también está el equipo de malformaciones torácicas donde está Horace Uy Gastón Melía perdón me está poniendo nervioso esto de la conexión Gastón Melía bueno no te preocupes que yo les cuento si no se te corta un poquito dejame que yo les cuento porque se te corta entonces yo les cuento que bueno está Santiago Calelo que está hablando con ustedes y junto con Enrique Vuela un equipo de coloproctología también después tenemos también lo dijo Santi un equipo que se encarga de pacientes que transpiran mucho que se llama que se llama se llama hiperidrosis bueno y la verdad que dice acá hay una pregunta que dice a mi hijo lo van a pegar de una cardiopatía sí acá dice cuando salga de la misma con él puede estar solo un padre sí solo uno a partir de los protocolos antes podrían estar los dos pero a partir de ahora sí así que bueno dentro de les contamos dentro de las especialidades cubrimos un montón un montón de aspectos para que el paciente pediátrico pueda contar con los especialistas quirúrgicos pediátricos así que bueno muchas gracias está María Ángeles que dice que hace 11 años que son pacientes y que nota una mejora en la atención digamos en la fundación así que bueno muchas gracias el objetivo de este vivo es la historia de los papás y a las mamás y a los pediatras que nosotros estamos viendo a los pacientes de forma habitual que seguimos con los controles que es muy importante que continúen con los controles tanto pediátricos como de los especialistas y que están los mejores protocolos como vos decías Santi desde el ingreso hasta que ingresa pediatría a la NEO que hay un servicio brillante en la NEO también y en terapia pediátrica en todos los en todos los lugares tenemos protocolos de experiencia para cuidar claro y que bueno que estamos tratando de pensar siempre obviamente todo lo que sean sugerencias todo lo que sean comentarios siempre son bienvenidos sabemos que dentro de esta pandemia todo cambia por eso muchas veces van a ver que cada tanto tomamos alguna modificación ya últimamente son menores ya que hace tiempo que venimos haciendo casi siempre lo mismo pero siempre uno puede mejorar siempre estamos tratando de mejorar hasta llegar a la perfección cosa que probablemente nunca alcancemos pero justamente el objetivo es que el paciente esté siempre protegido siempre cuidado por eso dentro de la pandemia muchos dijeron no los padres no pueden estar bajo ningún concepto ningún paciente pediátrico puede ser atendido sin un padre al lado y de hecho en nuestro quirófano los padres siguen entrando hasta que el paciente está 100% dormido eso en muchos en muchos lugares cambió pero creemos que es algo muy necesario que lo necesite el padre que lo necesite el paciente y que es muy útil en la interacción conjunta y después una de las preguntas antes que también está dentro del grupo es tenemos odontólogos que hacen odontología en pacientes con discapacidades diferentes esos conscientes todo lo que es situación odontológica dentro del quirófano si se hace por supuesto con anestesia y con todos los cuidados ¿cómo se protege? también otra de las preguntas es ¿cómo se protege el personal? el personal todo el personal desde como tú les decías enfermería pediatra personal de limpieza digamos todos nos protegemos por lo que se llama EPP que es el equipo personal y el equipo de protección personal hay como diferentes niveles y dentro de esos niveles se usan de acuerdo a la necesidad de cada paciente y en la cirugía es programada les vuelvo a repetir se hace prueba COVID 48 horas antes al paciente y mira hay una paciente tuya y dice excelente cirujano pero hace 3 años bacana que bueno que bueno bienvenido otra cosa muy interesante también es que nuestro nuestro servicio de cirugía y en general toda la fundación está muy enfocada en lo que son los protocolos de mínima invasividad tanto para uno siempre lo piensa por el punto estético pero en realidad está probado que mejora mucho el dolor y el posoperatorio de los pacientes y eso se discutió mucho con la pandemia pero bueno por suerte nosotros pudimos tomando los recaudos necesarios con filtros con filtros especiales con nuevas técnicas poder seguir haciendo la paroscopía toracoscopía y tratando de preservar esas cosas que veníamos diciendo que estaban buenísimas y sostenemos insistimos que están buenísimas y que a pesar del COVID se pueden hacer la fundación hospitalaria nos digamos toda la cúpula directiva el doctor Marant que es el director actualmente de la fundación nos suscribieron y nos apoyaron en seguir dando al paciente la mejor atención que es operándolo a través de la cirugía mínimamente invasiva que son pequeñas incisiones para evitar digamos mayor morbilidad digamos para evitar que el paciente tenga más dolor o sufra en el post quirúrgico exacto después acá algo importante Santi que están preguntando es ¿cuántas consultas presenciales debe hacer antes de la cirugía? yo diría que una mínimo una una seguro una seguro no a ver en general lo que hacíamos antes era tener por lo menos dos consultas antes de cada procedimiento ahora hacemos una virtual y una presencial y llegamos al mismo objetivo a ver lo que pasa es que hay pacientes que necesitan más que necesitan hablar más sobre la patología sobre la cirugía y obviamente nosotros respetamos los tiempos de los pacientes por supuesto hay pacientes que como decís vos necesitan hablar un poco más conocerte claro la mamá después el papá pero bueno quiero agradecer también a Silvana Prodan que es parte del grupo de la cirugía pediátrica y está acá acompañando a nosotros en este vivo ella hace patología todo lo que es diabiliar y páncreas y vesícula y bueno también es otra especialidad dentro del grupo a ella es muy importante porque sabe mucho y también en los pacientes pediátricos existen también muchas más vesículas así que bueno como para ir cerrando el vivo digamos lo importante me parece Santi es aclarar que tienen que a Santi a Santi por todos lados Santi te digo por todos lados tenés fanáticos Santi Santi Andrioli fue de los dos acordate Santi Andrioli Andrioli fue un paciente que tratamos en equipo justamente un paciente con una atresia esófago que por suerte hoy está comiendo por boca sin cicatrices la verdad que muy contentos con ese resultado bueno en realidad lo importante es como dijo Roxana Tapia también que lo dijo recién dijo lo importante es el trabajo en equipo y la verdad que nosotros en Fundación Hospitalaria todos los servicios terapia pediátrica neonatología pediatría trabajamos en equipo y eso es lo más importante con respecto a esto es bueno de continuar con las consultas que no tengan miedo sí y que si tienen miedo traten de evacuarlo o sea el miedo es normal la verdad que uno ve tantas cosas en la tele que es imposible no tener miedo pero a ver eso no tiene que limitar la consulta por lo menos consultar evacuarlo preguntar todo lo que necesiten para eso estamos por supuesto y además también dejarles un nuevo mensaje que me parece que es lo más importante de este vivo que igual como dice usted y arquitectos y arquitectos y arquitectos y arquitectos los pacientes pediátricos deben ser intervenidos por cirujanos pediátricos y que consulten y operando tanto la cirugía programada como la cirugía de urgencia con normas estrictas y protocolos que como dice Santi estuve un poco metida también yo en escribirlos pero darle seguridad y que la fundación hospitalaria los va a cuidar y Santi no sé si querés contarnos cuándo es el próximo vivo vamos a tener estamos haciendo vivos cada dos semanas la semana que en dos semanas va a ser de patología respiratoria si no me equivoco si perfecto perfecto a Roxana Tapia con algún otro profesional que vamos a definir pero bueno queremos queremos agradecerles a todos por estar en el vivo acá dice gracias por la información que bueno que cuiden tanto a los pacientes transmitan tranquilidad a los padres bueno creo que con esto podemos cerrar el vivo es un buen cierre y bueno te agradezco a vos Santi y a todos los papás los esperamos dentro de dos semanas para el próximo bueno muchas gracias caro saludos a todos y gracias por los lindos mensajes gracias chau chau nos vemos chau a todos muchas gracias